Yolanda Ramos, una de las actrices de Carmina Gamen, cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar en esta producción. Maravilloso, ya sé que siempre se dice lo mismo y eso, pero es que en este caso es verba. Ha sido maravilloso, una experiencia inolvidable yo creo. Porque a Paco León le conocemos como actor y como director, tú sin ser de la familia, ¿cómo ha sido contigo? Pues yo es que hace que conozco a la familia, pero como director, ajeno a la amistad que podamos tener, yo creo que cuando uno decide ser actor o así, siempre se imagina, ¿cómo debe ser actor? Y en este caso yo dije, ah, así es como yo quería. Y tenemos también en Hable con ellas, ¿cómo te ves en el programa? ¿Cómo me veo de qué? ¿Cómo te ves? ¿Te sientes cómoda en el formato? Soy yo misma. Porque te hemos visto la tele en Homo Zapping y en programas así. Soy yo misma. Y la que ha organizado José Luis Moreno, te tengo que preguntar, tú estuviste muy bien, hiciste lo que tenías que hacer, pero a José Luis Moreno ha hecho sus declaraciones por su lado. ¿Y tú qué piensas de esta historia? Que tiene derecho, como cualquier ciudadano español, a denunciar lo que él cree que son sus derechos. ¿Sabes que la Unión de Actores ha emitido un comunicado que te da la razón? Sí, me ha apoyado realmente todo el mundo, la verdad. Y has tenido más reacciones de tus compañeros, de los medios. Todo el mundo, quiero dar las gracias desde aquí porque, bueno, pues eso, todo el mundo va a gustar mucho, ya lo veréis. Si no, yo no lo diría, ya lo veréis. Gracias, Llobanda. Gracias, guapos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.